¡Ve! ¡Nos veremos cuando nadie ve! ¡No es con las perdidas de este amor! ¡Es que hoy no dejan sentir bien! ¡Si me preguntan por ti! ¡Oh! ¡Y de qué mentira que toda mi vida he soñado contigo! ¡Yo sueño contigo! ¡Si me preguntan por ti! ¡Oh! ¡Y de qué no es cierto! ¡Que duele por dentro! ¡Que no estés contigo! ¡Te quiero contigo! ¡Oh! ¡Te olvido! ¡Me miras! ¡Me muro! ¡Me olvidas! ¡Todo parece mentira! ¡Oh! ¡Yo sigo! ¡Yo sigo! ¡Es nuestro! ¡Yo sigo! ¡Sin fin que somos amigos! ¡Y de qué no es cierto! ¡Que duele por dentro! ¡Que no estés contigo! ¡Vivégame a mí! ¡No! ¡Cuando nadie ve! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuando nadie ve! ¡Oh! ¡Oh! ¡Si me preguntan por ti! ¡Oh! Yo quiero contigo, yo quiero contigo Si me pregunto por ti, diré que me siento Que vuelvo por dentro, que vuelvo contigo Te quiero contigo, oh, me miro, me mira Y el mundo lo dirá, solo parece mentira Tu sigue, yo sigo, es nuestro castigo Si me pregunto por ti, diré que somos amigos No hay malas, no hay malas, no hay malas Viviente a ti, cuando nadie ve